Música Música Si, sé que tú no me quieres Quiero escucharlo de ti Si, tienes ojos que ver Quiero saberlo de ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la querido Sabiéndote apretar Diles que mienten Que nunca te trazo tu amor Deja que mis labios te nombren Quiero conocerlo para ti Dime que soy De un pedazo desnudo de ti Todas las que digan Que cielo y dos También te daré De un pedazo desnudo de ti Música 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 Y si tú me lo pides, que cielo y noche, también te da.